Déjame ver si entendí bien. ¿Qué es lo que me has dicho? ¿Amas a Esteban como hombre? Sí, padre. Sí. Amo a Esteban y ya no puedo seguir callándolo. Lo he amado toda mi vida con la fuerza de la pasión. Lo he amado en silencio, callando mis sentimientos. Ahogándolos dentro de mi pecho, pero ya no puedo más. Porque siento que voy a enloquecer. Amo, antes pude contener este amor porque Esteban era libre. Pero ahora que esa maldita mujer se ha cruzado otra vez en mi camino, a los celos y la rabia me están matando. Tú no puedes amar a Esteban de esa manera, Alma. Los une un lazo de sangre muy fuerte. Es tu sobrino. Estás cometiendo un pecado muy grave. Lo sé. Lo sé y no me importa. Mi amor es más grande que el temor a Dios. Calla. No blasfemes. Decir la verdad no es blasfemar. Yo vine aquí por ese secreto que acabo de confesarle. Y que me ahoga, que me ahoga todo mi ser, que no lo entiende. Sobre eso no volveré a hablar. Ya te lo dije. Es que no te das cuenta de que ese amor que sientes por Esteban es una aberración. Eso enferma a tu alma. Y que usted cree que no me lo ha repetido una y mil veces. Que no he intentado arrancar este sentimiento de mi corazón. No puedo, no puedo, no puedo. Sí puedes, pero no quieres. Quizá. Quizá no quiero porque este amor es lo único que me importa. Lo único que me mantiene viva. ¿Y Ángel? ¿No piensas en Ángel? Ese es otro amor. Otra clase de amor, padre. Ese muchacho que puede ser tu hijo. Que ya no piensas en él. Por supuesto que pienso en él. Ángel es mi consuelo. Es... En el descargo... Todo mi amor frustrado de madre. Entiéndalo. No te da miedo a lo que pueda pensar, Ángel. Si algún día se entera de esta confesión que tú me has hecho ahora. Él nunca lo sabrá. Ni Ángel ni nadie. Por eso vine a decírselo en secreto de confesión. Yo no estoy diciendo que para enterarse tendrá que... que ser por mis labios. Pero la vida da muchas vueltas, Salva. No tientes al destino. Arranca de tu corazón ese sentimiento. Aunque es de que sea demasiado tarde. Atrás de él. ¿Tarde para qué? Yo ya no tengo esperanzas de futuro. Lo único que tengo es mi amor por Esteban. Y por eso jamás... Jamás me oye. Jamás anunciaré. Esteban. 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 Tú no puedes amar a Esteban de esa manera, Álvaro. Los une un lazo de sangre muy fuerte. Es tu sobrino. Y estás cometiendo un pecado muy grave. Lo sé. Lo sé y no me importa. Mi amor es más grande... ...que el temor a Dios. Así... ...a todo lo que he hecho por Esteban... ...ha sido por amor. Es solo por amor. Nunca dejaré de amar a Esteban. Aunque este amor me atormenta y me consuma día a día... ...lo seguiré amando con toda mi alma. Y no me importa lo que piense la gente. No me importa lo que piensen los demás... ...si es que llegan a enterarse. Yo lloré contra el mundo entero si es preciso. Pero aún no voy a renunciar a Esteban. Y que se prepare quien intente separarnos. Porque seré implacable. Voy a destruir a quien se interponga entre Esteban y yo. Sea quien sea.